Música Oh chamamé bien criollo con un estilo santiagueño Olor a tierra mojada cuando pasa el aguacero Tus notas son dulzona igual que doca en invierno Con aroma a flor de chayal en tiempo de primavera Chamamé que me alegras el alma y el corazón Añorando la vivencia de mi pago recuerdo de un amor Con mis años redobón que nos baile de mi tierra Entre cuente y polvarera ancha sumas por demás Música 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 Música